Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez he amanecido Llorando de felicidad a tu lado Yo siento que estoy viviendo, nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Ha hecho estragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Así quiero estar por siempre, aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca amor es un te quiero Abrázame que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte amor, manténme así a tu lado Yo quiero agradecerte amor todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma a otra a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Pero a mí me tocó sufrir cuando conmigo creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y ese no se detiene Abrázame muy fuerte amor que el tiempo en contra tiene Abrázame que Dios perdona pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién es uno Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A mí centramos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel andito Abrázame muy fuerte amor Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona Entre ella y tú hay tal diferencia Tú me das la vida Ella, ella, ella mil problemas Entre ella y tú Hay un gran abismo Tú te entregas toda Ella lo preciso Contigo me crece la vida Con ella, con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer cada vez que te acercas Entre ella y tú Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo me crece la vida Con ella me crecen las penas Contigo yo vuelvo a nacer Cada vez que te acercas Entre ella y tú La distancia es grande Tú me das pasiones Ella ya ni sabe Tú me das la luz Y haces que despierto Me parezca el mundo Como un bello sueño Contigo comparto ilusiones Con ella comparto recuerdos Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo No, yo no, yo no, yo no, yo Que aún es joven mi cuerpo Contigo he llegado a saber Que aún es joven mi cuerpo Contigo he llegado a saber Con ella te acercas Seguía lloviendo afuera, le dije llama y quédate Y di que no tienes medios para volver Le preparé una copa, ella miraba un ventanal Y al fin nos sentamos juntos a conversar Surgieron al principio los grandes temas Después contó su vida que no escuché Yo estaba muy ocupado en sus bellos ojos Estaba imaginando, ya saben que Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Bebimos otra copa Y ella seguía hablándome Sus manos las vi temblando Su voz también Yo me senté más cerca Para rozarla un poco más Sus ojos como luceros los vi brillar Seguimos conversando Más de dos horas Y aquí surgió el silencio Que aproveché Para tapar su boca Con mis besos Para cubrir su cuerpo Con mis besos Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Seguía lloviendo afuera Es por demás Te veo pasar cada día No me atrevo a mirarte a los ojos Tengo miedo de amar No sé qué decirte no Prefiero quererte así En secreto Tú nunca lo sabrás Siempre lo ocultaré Tú nunca me amarás Y me resignaré Y en secreto te amaré Y en tus besos soñaré Serás mi princesa Y tú no lo sabrás Y en secreto te amaré Y en tus besos soñaré Serás mi princesa Y tú no lo sabrás Es por demás Te sueño y te siento más mía Despierto y te siento muy lejos No te puedo olvidar No sé qué decirte no No sé qué decirte no Prefiero quererte así En secreto Y en secreto Tú nunca lo sabrás Siempre lo ocultaré Siempre lo ocultaré Tú nunca me amarás Y me resignaré Y en secreto te amaré Y en tus besos soñaré Y en secreto te amaré Y en tus besos soñaré Y en tus besos soñaré Serás mi princesa Y tú no lo sabrás Aunque por besarte me muera Aunque solo sueñe en tu amor Si la sed de amarte Si la sed de amarte me quema Moriré de amor Y en secreto te amaré Y en secreto te amaré Y en tus besos soñaré Serás mi princesa Y en tus besos soñaré 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 Música Ay, sí No te olvides de mí Música Él me ha contado que vive Tan solo por verte aquí Tú me has contado que él es tu único amor Él me ha contado orgulloso que siempre te ha sido fiel Tú te has sentido dichosa hablando de él Él ha sentido en su cuerpo tu calor Tú le has mirado a los ojos pidiéndole amor Él ha llenado de flores tu jarrón Tú le has besado las manos con tanto amor Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Y yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós Hoy he soñado tu cuerpo llenando mi soledad Hoy he repetido tu nombre como una canción Hoy se ha llenado mi casa con tu voz Hoy he soñado que tengo tu amor Isabel, ¿por qué le fuiste fiel? Y si no estás, voy a morir de amor Isabel, me enamoré de ti Isabel, debo decirte adiós Isabel, estoy pensando en ti Me cansé de ser testigo fiel Y yo también me enamoré de ti Isabel, quiero decirte adiós Isabel, debo decirte adiós Si la vieras con mis ojos como yo Me perdonarías toda la peor Si la vieras con mis ojos Tú también serías capaz De no cansarte de no cansarte de verlas Sin mirar a las demás Verás amor Si la vieras con mis ojos Verás pasión Si la vieras con mis ojos Tú verías mucho más Además, que lo que hay Que lo que hayas sin prevista Porque ella es especial Verás amor Si la vieras con mis ojos Verás pasión Si la vieras con mis ojos La verías de otro modo con los ajos del amor Si la vieras con mis ojos que la llaman sin cesar Mientras se marcha contigo sin volver la vista te hará Verás amor si la vieras con mis ojos Verás pasión si la vieras con mis ojos La verías de otro modo con los ajos del amor Quisiera hablarte de amor Y solo me salen versos Quisiera decirte siempre Te quiero porque te quiero No me preguntes razón Para quererte no tengo Ni falta me hambre tampoco Para quererte por dentro Te quiero porque te quiero Y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo A veces sueño con verte Durmiendo en la misma cama Y siempre que me despierto Me encuentro con que no hay nada Sé que tienes pocos años Y sé que no tienes nada A lo que quieras A lo que quieras atarte Y que todo aún Te cansa Pero te sigo queriendo Esperando a que comprendas Que vale la pena al menos Que alguien así Te quiera Te quiero porque te quiero Y no sé si es malo bueno Quererte como te quiero Querer como estoy queriendo Algún día al despertar Podré abrazarte en mis brazos Y entonces tú ya verás Vale la pena esperarlo De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé Me olvidé Me olvidé que la vida Se vive un momento De tanto querer ser en todo el primero Me olvidé de vivir Los detalles pequeños De tanto jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no soy como ayer Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 De tanto cantarle al amor y a la vida Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me engañé sin saber que era yo quien perdía De tanto esperar lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Y yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr por ganar tiempo al tiempo Queriendo robarle a mis noches el sueño De tantos fracasos de tantos intentos Por querer descubrir cada día algo nuevo De tanto jugar con los sentimientos De tanto gritar mis canciones al viento Ya no soy como ayer Ya no sé Ya no sé lo que siento Me olvidé de vivir 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 Ya no sé lo que siempre Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Por un amor de lámpago, estás lloviendo lágrimas Mientras la luna indócrita, huye de la tormenta Por un amor de lámpago, estás lloviendo lágrimas Y ahora el viento de cristal, baila bajo los puentes Te vas encendiendo sándalo, un aire melancólico Y un fuego pálido, brilla en tus ojos No me dejes así mi amor, acompáñame Duerme París, quizás después, el amor se duerpa Por un amor de lámpago, estás lloviendo lágrimas Mientras la luna indócrita, huye de la tormenta Por un amor de lámpago, estás lloviendo lágrimas Y ahora el viento de cristal, baila bajo los puentes Por un amor de lámpago, estás lloviendo lágrimas Tras la luna indócrita, huye de la tormenta Me da pena recordar, como algunos días atrás Me besabas y decías, que me amabas de verdad Que tu amor era muy puro, y tan grande como el cielo Y que para nuestro amor, este mundo era pequeño Y hoy que sé que son mentiras, todas esas tus palabras Le pregunto yo a la vida Que por qué tú no me amas Por qué no me amas Por qué no me amas corazón, por qué no me amas Por qué me dices tus mentiras si te marchas Por qué te engañas corazón, por qué te engañas Por qué no piensas que sola estarás mañana Me decías que de tu vida, de niña poco mimada Te sentías alejada, te sentías alejada Cuando cerca me tenías, que era yo el que te salvaba De tu abismo de tristeza, y entre nubes yo te alzaba Para darte mi tibieza Y hoy que sé que son mentiras, todas esas tus palabras Le pregunto yo a la vida Que por qué tú no me amas Por qué no me amas corazón, por qué no me amas Por qué me dices tus mentiras si te marchas Por qué te engañas corazón, por qué te engañas Por qué no piensas que sola estarás mañana Por qué no me amas corazón, por qué no me amas Por qué me dices tus mentiras si te marchas Por qué te engañas corazón, por qué te engañas Por qué no piensas que sola estarás mañana Por qué no me amas Por qué no me amas Si me llamas por las noches y me quieres a escondidas Si le mientes al decirle que no piensas nunca en mí Cuando vuelves por las tardes con sus besos en tus labios Cuando piensas que hace años me besaba solo a mí Sabes que a pesar del tiempo no podrás nunca olvidarte Que he pasado por tu vida y que aún estoy ahí ¿Qué más puedo yo decirte si ya sabes que te quiero A pesar de que no puedo acercarme nunca a ti? Amame, aunque no podamos vernos Sueña que estás en mis brazos, vida mía solo Amame, yo te llamo por las noches Cierra los ojos y escucha, abre tus labios y bésame Amame, amame En lo profundo de tu alma, que no sepan que aún te quiero Vida mía solo, amame Sueña que estoy a tu lado, vuela conmigo esta noche Amor mío, amame Si te dicen que estoy lejos, que mi vida es diferente Que me han visto por las noches, abrazado a otra mujer Yo no puedo más que amarte, día a día y en silencio Sin que nadie sepa nunca, que me quieres más que a él Amame Aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos Vida mía solo, amame Yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha Abre tus labios y bésame Amame, amame En lo profundo de tu alma, que no sepan que aún te quiero Vida mía solo, amame Sueña que estoy a tu lado, vuela conmigo esta noche Amor mío, amame Amame Aunque no podamos vernos, sueña que estás en mis brazos Vida mía solo, amame Yo te llamo por las noches, cierra los ojos y escucha Abre tus labios y bésame Creo que te quise desde siempre Desde aquel lluvioso día, en que llegaste al vecindario Tenías alambres en los dientes, unas pecas deliciosas y colita de caballo En el colegio siempre fui tu defensor No sé de forma más ingenua de gritar amor Porque te amaba Te amaba Con infantil devoción Y fue en la fiesta de tus quince Cuando se rompió mi sueño De repente en mil pedazos Te vi bailar toda la noche Abrazada a tu pareja Tan feliz entre sus brazos Justo esa noche yo iba a hablarte de mi amor Y mi rival al parecer Se adelantó Y tu alegría Como me hería Allí nació el perdedor Fue el muchacho aquel Quien años después Para mi condena Se casó contigo Te vi ante el altar Radiante y feliz Como un día soñara Que fuera conmigo Conmigo Y ahora me cuentan los amigos Que has vivido muchas penas Que tu unión quedó en fracaso Y que te lames las heridas Entregándote a tus hijos Con el alma hecha a pedazos Yo por mi parte He seguido siendo fiel Aquel amor que nunca antes Te confesé Porque aún te amo Aún te amo Como la primera vez Cuando recibas esta carta Tal vez ya ni me recuerdes Han pasado veinte años Pero si buscas en el álbum De la fiesta de tus quince No te llamarás a engaño Yo soy el flaco Que te mira con pasión En cada foto Que aquella noche se tomó Y el que te espera Hasta que quieras Con la más fiel devoción Esta es la crónica Sincera De un viejo y callado amor Esta es la crónica Sincera De un viejo y callado amor Sincera